Bien, pues yo quisiera, la verdad, agradecerle a las palabras de Arrellano. Para mí me supone, me sube el nivel cuando me toca intervenir después de un empresario, un joven empresario con tan solo 22 años, pues que nos ha contado su experiencia, me parece que es motivador y más que suficiente para que desde la administración local, para que desde el Ayuntamiento de Fuerza Olada, nos pongamos a trabajar en todo lo que vemos hoy aquí. Todo lo que vemos hoy aquí, que yo voy a intentar explicaros gráficamente de lo que supone el proyecto en el que vais a colaborar todos y todas con los que hoy nos acompañáis en este salón. Ya hace prácticamente 30 años, pues tuvimos la iniciativa, además me lo lideré, llevo menos de alcalde que el proyecto lleva en marcha, por lo cual tuve la oportunidad de liderar este magnífico proyecto, un proyecto que decidimos desde el Ayuntamiento de Fuerza Olada, plantear a la Unión Europea, compitiendo con más de 500 empresas. Quiero decir que esto, lo que viene a suponer es que el proyecto era importante y que el conseguirlo tenía sus dificultades, pero también nos iba a proyectar a lo que significaba modernidad dentro de la Unión Europea, lo que significa estar a la vanguardia y lo conseguimos. Yo creo que ese fue el gran éxito de la ciudad hace escasos meses y ese proyecto, la verdad es que en un primer momento nos mantuvo a todos con mucha expectación, con mucho, bueno, pues vamos a ponernos a trabajar en ello, vamos a mirar cómo desarrollamos y la verdad es que ha sido apasionante todos estos meses que hemos estado trabajando. Yo he tenido la oportunidad y es verdad que a lo mejor el alcalde no se debería implicar hasta ese nivel, pero está en la reunión de trabajo de los técnicos, está en la reunión de trabajo del diseño del proyecto y cada vez ha ido cogiendo más nivel de entusiasmo dentro del equipo del Ayuntamiento. Un proyecto que va dirigido a la inserción laboral, un proyecto que es innovador, porque esa inserción laboral no va basada en cuanto a los métodos, lo que decía anteriormente Magdalena, de los cursos, de formación tradicionales, donde al final, pues probablemente sean necesarios, nosotros vamos a seguir también en esa línea, pero habría que apostar y eso es lo que planteamos en la Unión Europea. Apostamos un sistema en el que lo que queríamos, en lo que necesitábamos, era abrir vidas, convertirnos en un laboratorio de ideas y, como decía antes, lo conseguimos y para eso lo necesitamos. Necesitamos que empresas de la ciudad, empresas de todo, grandes y multinacionales, empresas pequeñas, pero empresas comprometidas con Fuenlabraba, nos echarais una mano para generar esta red de empresas, una red de empresas que era también uno de los factores que se valoró dentro del proyecto MIRMA, era uno de los valores que tenía, porque lo innovador era que íbamos a trabajar junto, vosotros y vosotras, con el Ayuntamiento de Fuenlabraba, con la Administración Pública. Y esto la Unión Europea dijo que era una buena idea, así que vamos a desarrollarla. Y este es el comienzo. Yo estoy convencido de que este va a ser el comienzo de una gran amistad, por varias circunstancias, porque nosotros lo que necesitamos en este proyecto es poner de manifiesto que hay otra forma de hacer las cosas, una forma que va a ir destinada a que vosotros nos sabréis de la experiencia, de la experiencia laboral, de las dificultades en la gestión, de día a día. Y os vais a encargar vosotros, cada uno desde su perspectiva como empresa, os vais a dedicar de decirnos qué es aquello que tenemos que trasladar a aquellas personas que les vamos a intentar facilitar la inserción laboral. Yo estoy convencido de que esto va a ser un éxito, yo estoy convencido de que esto nos va a poner en la punta de lanza de las ciudades importantes en cuanto a cuestiones que tienen que ver con la generación de empleo. Lo digo porque me lo creo y lo digo porque también es mi objetivo como alcalde. Sabéis que yo quiero proyectar la ciudad fuera, creo que Fuenlabal tiene muchísimo potencial, tenemos muchísimo potencial, no solamente industrial, no solamente empresarial, no solamente, lo decía antes, en el avión deportivo, que somos ahora Ciudad Europea del Deporte 2019, vengo escasamente cinco minutos antes de obvio de recoger un calardón que es ciudad amiga de la infancia. Yo creo que estamos haciendo un espectro de trabajo muy interesante para tener a Fuenlabal en primera línea de fuego, haciendo cosas nuevas como siempre hemos hecho. Pero también, hablando de empleo, y para finalizar, quiero poner encima de la mesa también los servicios que aquí hemos potenciado en los últimos meses. Me parece que es muy importante que conozcáis primero la instalación, una magnífica instalación de coworking y vivero de empresas que se ha estrenado prácticamente hace escasas semanas. Pusimos en marcha, decía antes Adrián, el primer certamen para emprendedores donde incentivábamos que aquellos que tenéis buenas ideas las presentarais a la ciudad y eso se veía recompensado por los 10.000 euros que antes planteaba. Y como no, creo que la última gran iniciativa que hemos tenido, que vamos a ir impulsando y que vamos a seguir impulsando, son las ayudas que se han puesto al emprendimiento, ya los emprendedores, por 100.000 euros de ayuda directa para que puedan desarrollar sus ideas para echar una mano a aquellas empresas que lo necesitan. Para finalizar, y así, luego decís que me enrollo y no es mi intención, pero quiero ser capaces de transmitiros lo apasionante que es el proyecto. Quiero que seáis capaces de compartir con cada ayuntamiento de que os vais a ser protagonistas de un gran proyecto en el que nos van a venir a supervisar muchos ojos, en el que nos van a venir a otras ciudades, personas de la Unión Europea, a decirnos si lo que hacemos lo hacemos bien o bien, porque yo creo que no puede salir de otra forma, y a eso os invito. Os invito a que, a través de la firma de este protocolo que hemos desarrollado rápidamente, pero que hagamos la entrega del documento en sí, pues que, primero, dar la gracias por participar. Segundo, creo que es importantísimo que a la ley bandera de participar en un proyecto como este, y estoy seguro de que esto os va a generar réditos empresariales, y creo que es importantísimo colaborar con el Ayuntamiento de Fuera Brada siempre es una garantía, y colaborar en proyectos que tienen que ver con el empleo y que tienen que ver con la Unión Europea, estoy seguro de que os va a generar réditos empresariales. Y, por último, gracias, porque estoy seguro de que esto es el principio de un proyecto muy interesante, que en parto seguiremos desarrollando con los BCLAF, con los laboratorios estos de ideas, con los laboratorios en los que nos van a supervisar, y yo creo que esto no puede acabar de ninguna otra forma, sino con un gran éxito por parte de vosotros y de la Unión Europea Brada. Así que, por mi parte, nada más, y muchísimas gracias. Aplausos